Esta semana en Informe 16 sectores siguen pidiendo aprobación del proyecto de reforma policial el virus del Zika más cerca de República Dominicana se detectan primeros casos en Haití estamos priorizando esos focos específicos y empleados a la espera de un aumento salarial además en nuestra entrevista central conversamos con el experto en seguridad Daniel Pou hay homicidios que conmueven los cimientos de la sociedad dominicana esto y más en Informe 16 sábado 10 de la noche